Hola chicos, hoy les voy a enseñarles cómo usar a o an Es lo que vamos nosotros a aprender a usar el día de hoy Es importante y quiero que me presten mucha atención Porque hay muchos profesores de inglés quienes explican este tema con una sola regla Que a los efectos prácticos se hace muchísimo más sencillo el aprender este tema Porque es bastante práctico, pero vamos a ir un poquito más allá Ojo, esta primera regla nos servirá a los efectos prácticos Pero tenemos entonces que añadirle una particularidad allí Fíjense A lot of people learn that rule that you put A before words that start with consonants And then before words that start with vowels Esto es, muchas personas aprendieron o aprenden incluso todavía Que se coloca A antes de aquellas palabras que comienzan con una consonante Y que debes usar A antes de aquellas palabras que comienzan con una vocal Y de esta manera estaría aprendiendo Por ejemplo, si yo les digo a ustedes cómo se dice pizarrón Pizarrón se dice blackboard Muy bien, cuando nosotros escribimos blackboard Primero se escribe como si fuese el color en negro Y comienza con una B de burro Eso que nos llaman B de burro Aunque la raya no dice que ya no sea B de burro ni B de vaca Ahora es V y B Entonces esa V es una consonante Entonces si queremos decir un pizarrón Basta con decir a blackboard Pero en el caso de que queramos nosotros Decir Y con esto un poco adelanto Ejemplo Que esa palabra está por ahí Apple Apple comienza con una vocal Por eso se escribe A-P-P-L-E Apple Que es manzana Y si quiero decir una en manzana Esta regla me dice simplemente es Bueno, como esa palabra comienza con una vocal Vas a colocar A Esto no está del todo mal Solo que habría que analizar Porque hay unas excepciones Que vamos a ver también Que ustedes verán A lo largo del curso De inglés Donde ustedes pues Van a tener que Van a tener que Que Explicar El porqué de estas situaciones especiales Que ya la vamos a ver Por eso es que Nosotros enseñamos El aprendizaje De este tema De la siguiente manera The rule is That you say Before words That start with a consonant sound And Before words That start with a vowel sound Es decir Nosotros vamos a aprender Que Vamos a usar E Es decir A La A Cuando la palabra comience Con Fonéticamente Tenga un sonido De una consonante Mientras que vamos a usar A Cuando fonéticamente La palabra Tenga un sonido De una vocal Entonces ¿Por qué es eso? Because We have A big question When To use A When do we have To use A Cuando tenemos Que usar El artículo A You say Before words Abbreviation Acronyms O letters That begin With a consonant sound Esto es Vas a usar La letra A Antes de aquellas Palabras Abreviaciones Acrónimo O letras Que Comiencen Con Una Un sonido De una consonante Esa es la regla Fonéticamente Por ejemplo Dot Es perro Fish Es pescado Lamp Es lámpara Cuando yo pronuncio Cada una de estas palabras Comienzan con una consonante Recordando que las vocales Son A E I O U Y las consonantes Son todas aquellas Palabras Son todas aquellas Letras Que no son vocales Ejemplo B C D F G H J K Y así sucesivamente En consecuencias Dot Es perro Si voy a decir un perro Digo A Dot Fish Es pescado Y si voy a decir un pescado Digo A Fish Lamp Es lámpara Si voy a decir una lámpara Digo A Lamp Pero Vemos la palabra A University Entonces tú dices Bueno Pero como es que Ahí es donde Los profesores Que explican Que Usamos A Cuando la palabra Comienza Por una consonante Usamos A Cuando la palabra Comienza con una vocales Se encuentra con este tipo De problemáticas Porque viene la pregunta Bueno Profesor ¿Por qué usamos A En University Si Esa palabra Universidad Comienza con Vocal Ahí es donde Nosotros vamos a Explicar Precisamente Por eso es que Enseñamos Esta regla Porque Es con la fonética Más no con la escritura Fonéticamente Han explicado Los especialistas En el área Que De U In University Is Pronounced With A Long U Song Which Sound Like U And Is Written As J In The Alphabet Esto es Sea Esto es una excepción A la regla ¿Por qué? Porque en estos casos La U En la palabra Universidad En este sustantivo Es pronunciado Con una U Alargada ¿Ok? Es University Entonces eso Fonéticamente ¿Ok? En En Los Estados Unidos Hace que Ese sonido Tenga la pronunciación De Y Como una Y Y Y Que son los Tejados Entonces Fonéticamente Y Se escucha Como una Como esta palabrita Que está ahí Y 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 Si por una consonante Puedo usar A Pero son excepciones A la regla ¿Ok? Son pocas Las palabras Que van a Van a Utilizar Esto así Next Question When to use When to use And Use And Before words Abbreviation Acronyms O Learn That Begin With A Bowel Sound En Razonamiento En contrario Si uso A Cuando La palabra Fonéticamente Me comienza Con una Consonante Voy a usar And Cuando la palabra Me comience Con una Vocal Por ejemplo Aquí tenemos Apple Iron En Eagle Apple Manzana Iron Puede ser Plancha O puede ser Hierro De ahí viene Ironman Y Este El otro Sustantivo Que es Eagle Que es Águila Si voy a decir Una manzana Fíjense que Cuando lo Pronuncio Digo Apple Sonido de Vocal Sería Correcto Usar An An Apple Iron Sonido de Vocal Lo correcto Es An Iron Eagle Comienza Con una Vocal Por eso Digo An Eagle Pero Van a Ver Casos Por eso Se explicó Como lo Enseñamos Nosotros Porque Hay casos En que Existen Palabras Por ejemplo Honor Agua Honest Ahora Ahora Bien Si nosotros Esto es Honor Hora Honesto Y Heredero Ahora Bien Si nos Quedamos Con la Explicación De los Profesores Que usamos A Antes de Aquellas Palabras Que comience Por Consonante Usamos A Ante Aquellas Palabras Que comience Por Local No Tendríamos Como Explicar Estas Situaciones Que se Nos Presenta La H Es Una Consonante Y Si La H Es Una Consonante Profesor Porque Carrizo Uno va a colocar An Debería ser A Según La regla Como la Gran mayoría De los Profesores Los Explica Ahí Es Donde Nosotros Vamos Un Poco Más Allá Y Le Decimos Que Esto Es Como Ya Lo He Comentado De Manera Fonética Esto Es Al pronunciar Honor Fíjense Que Ah Se me olvidó Comentarle Que En nuestro Idioma La H Es Muda Pero En inglés La H Tiene Sonido Y La H Suena Como Una J Por Ejemplo La palabra House House Es Casa Fíjense Como La H Suena Como Una J Hospital 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 La H Está Sonando Como Una J En El Inglés La H Tiene Sonido En Nuestro Idioma No Entonces En estos casos Honor Our Honest Our La H No Tiene Un sonido Y En consecuencia Cuando Lo Pronuncio Fonéticamente Lo Hago Como Una Vocal Honor Vocal Our Vocal A Honest Vocal Our Vocal E En consecuencia Por Usar An Digo An Honor An Our An Honest An Our De allí Es que Viene La Explicación De Porque Nosotros Tenemos Que Usar A Or An De la Manera Fonética Y No Como Viene La Palabra Esto Es Todo Muchachos Esperamos Que Continúen Así Como Están Haciendo Con Sus Actividades